¿Qué onda amigos? Hoy les traigo un juego muy loco y divertido llamado Brotato. En este juego controlamos a una papa rellena de cosas raras que debe enfrentarse a hordas de alienígenas. ¿Están listos para ver cómo lo hago? Pues no se pierdan este vídeo. ¡Hola caras de nalga! Bueno, ok. Tenemos varios personajes. Tenemos Redondiño. Redondiño parece que es como el más clásico. Está el Brigado que tiene 50 velocidad de ataque con arma de la misma clase. O sea, tiene menos alcance y menos daño al rango de la gana. Empezamos con una faca. No juega con este porque no tengo ni idea. ¿Y esto? No sé. Aguante el palo. Y esto no tengo otra cosa. ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡No man! ¡Ah no! Pero esto va coso. Esto va solo. O va al que está más rápido. Al que está más cerca de ellos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Pará! 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 ¡Estos juegos están buenos! Se escucha poquito. ¿Qué tocas? Tengo 42. Estos juegos son buenísimos. ¿Causos de aceleración? Me parece que hice lo peor. ¡Ah! Me dieron un palo. Un palo y otra arma. ¡Bien! ¡Vamos los pibes! ¿Qué es esto? Me comí algo. No sé qué es. ¡Vamos! 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 ¡Opa! ¡Ajá! Subí nivel. Vamos por más alcance. Más vida. Más chance crítico. Vamos. Vamos a ser una bestia. Nuestra velocidad. Daño. Daño elemental. Esto no tengo ni idea. Y colección. Vamos bien alcance y a romper todos sin que me toquen. ¿Qué tocas? ¿Vos debes hacer un daño en segundo? ¡Listo! Bien. Yo agarro todo lo que sea consumible y me lo como. ¿Quién? ¿Quién me está pegando? No sé quién me está pegando. Creo que es algo que compré. No estoy muy seguro de esta ronda. No estoy muy seguro de lo que está pasando en esta ronda. No. ¿Qué hice? ¿Qué fue lo último? ¡Ah! Claro. No. Me resucidé con esto. Bueno. No sé. Vamos a hacer esto. Vamos a tentar nuevamente. Entiendo que están las armas de fuego y están todas las melee. Daría bueno o hacer un equilibrio o ir full a melee o full a rango. Tipo, si vas full a melee podéis meterte entre todos los guachos y reventar todo. Y las tijeras estas no sé qué son. Y ya fue. Vamos a poner una vejita. ¿Cómo no vamos a poner una vejita? Subí nivel. ¡Uh, man! Estoy a los caños. Si voy de frente a los bichos los rompo todo. Sí, 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 sí. Mirá como los rompo todo. ¿Cuántos niveles subí? ¿Dos niveles recién? Nada, man. Easy. Vení, vení, vení. Esto ya fue. ¡Uh! Para esto lo puedo subir. Esto sí. Esto lo puedo seguir subiendo. ¡Uh! Tengo un palo. Palo tengo. Ya fue. Por culo. Un poco tigo. Uh, ya había un árbol. Todavía no tengo ni idea de cómo funciona el jueguito, pero está buenísimo. Es un juego que está re pirad. Tienes que ir matando bichitos así, son todo liadas. Vienen bichitos. Vos los matás. Juntás sus boludeces. De comprar cosas. Y así. ¡Uh! ¡Más alcance! Porque... Por nada, ¿qué tengo que pagar? No sé qué tengo que pagar. Suerte. ¿Qué hace la suerte? Tengo una chance de encontrar un... Okay, esto a nivel 2. Si lo tengo un brazuca Lo tengo un brazuca Mil disculpas Me vas a acordar mucho No sé por qué al Isaac No hay nada que ver Pero me vas a acordar al Isaac Daño elemental Esto no sé qué hace Esto que me da punto de Ah no Eso es comida para no morirme Ay amigo Ay amigo Creo que voy a tener que empezar a conseguir un poco más de daño Porque me están haciendo de goma No la juelan de la mejor forma esta Pero bueno En el cuerpo cuerpo Chance crítica Pero el máximo Bueno O velocidad de ataque Velocidad de ataque man Opa Y experiencia Tengo el revólver Tengo un feto Tengo una mina terrestre Cada tantos Esto y no sé Y la mina Ahí va Más alcance Es mucho alcance ¿Qué es esto? A la mierda Me parece que esto Es muy bueno Un pepino Ya fue ¿no? ¿Cómo no voy a elegir pepino? Opa Creo que la piedra Tarda una banda en recargarse ¿no? No No está bien Esto así Esto lo combinamos Dale Lo combinamos Y combinamos esto Vol Limpia toda la mina esa Y man Y estamos Nah Me comí todo Comí todo Oh man La pistola está re ATR también Hay que esquivar las minas Porque si no Fuera 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 No Uy esquivé Un par Bueno ¿Cómo aguanto 30 segundos más? Come 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 No no déjame comer Déjame comer Déjame comer Déjame comer Bien la mina Ahí funcionó un poco la mina No me morí Me morí Me hicieron pollo Cúrate Cúrate Tengo robo de vida No sé cómo Pero tengo robo de vida Cúrate Cúrate Dale 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 Come 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 6 5 4 3 2 1 Me hicieron pija Una piedra nivel 3 Qué mierda La fue de una piedra ¿Cómo no voy a dar una piedra? Para mí se notó la falta de daño La falta de daño Si no los puedo matar Los tengo todo encima Tengo poco robo de vida Pero sí La velocidad sí ha falto un poco No sé si me tengo que ir Me tengo que acercar Para que no se me generen tantos De más Entonces qué sé yo Los voy a buscar primero Al principio Para que no se me generen Muchos Hasta el final Nah Me explotó la mina Y no hice una mierda No Me dieron agua Ay Esa mina Entró como lorto Era muy buena esa mina Ah Capaz que la ronda 10 Era la muy difícil Cambiamos A tomar agüita Era la ronda 10 Capaz que porque Era la ronda 10 Estaba tan jodido Vamos Quiero más daño cuerpo a cuerpo Uh 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 Otro de este jardín Una renovación gratuita Mirá Me deja renovar esto La piedra esta La voy a tirar Junto uno de esta Renuevo Tengo Esto creo que no lo necesito más Si esto no lo necesito más Tiro esto Y listo Tengo una banda de boludeces Creo que en esta Voy re piola Vamos a ver Pego de bastante lejos Como se nota que dejé el El melee Aparte subí un montón de daño Nah Me estoy como quiero en esta Y los tengo que Mirá Mirá Boludo Estoy Estoy hasta la pija en esta El daño que junté recién Nah Mano Olvídate Hubo un momento En donde no apareció un bicho Que los maté a todo antes Creo que el daño ese Fue muy bueno Si 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 ¿Sabes como se llama? Capitalismo Opa Opa ¿Qué era esto? Lo malo es que no tengo daño cuerpo a cuerpo Así que ahora si voy a tener que ir pegando de lejos Porque tengo toda pistola No tengo ningún palo Nada Tengo daño ahora Ahora necesitaría Más vida máxima Para aguantar O Capacidad de ser dodge Porque voy a elegir uno de estos dos Estos no me sirven Estos son nivel 3 O sea que son buenos O lo renuevo Daño del longo alcance Mmm Esta me puede servir porque es Es lo que estoy usando yo ahora Creo que voy a elegir esta ¿Conseguí nada de la Bueno me dieron un cosa por conseguir mucho daño Otra de estas Pero seguro Y una me va allá Estaba buscando velocidad de ataque Mirá lo que peor ahora boludo Soy una torreta ahora O mucho daño Viste Capaz una buena defensa Es un buen ataque ¿Viste? Boludo Soy un Soy un monstruo Mirá esto Velocidad de ataque Alcance Menor armadura Claro Tal cual Juan y pegar más dura siempre funciona Claro boludo Más alcance No sé si necesito más alcance Tengo un montón ya Pero me da un montón más Energía Todavía no sé lo que hace energía ¿Por qué? Porque lo tengo en portugués ¿De qué sirven las dos min ahí? ¿Me puede explicar? Ah y si las piso yo también Ok pero no me pegan Es bueno saberlo Las puedo activar yo Tuputupu Ey que viste Qué juego viciante loco Hay muchos bichos Pero ahí la mayoría son Blanditos Creo Capaz que si hago una build full de Uuuu 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 Amigo Amigo Me empezaron a tirar chuchito Pero leí y no entendí una mierda Digo ¿Cómo comieron una pistola? Si Rosario 2023 se llama el juego Comienzo con una minigun Aumenta modificación de daño Longo alcance Esto es full para Para daño Para daño Vamos a probar esto ¿Con qué empiezo? Tengo un destornillador Una tabla con una bomba Una pistola Yo creo que una pistola Es como bastante daño Y bueno Y esto no tengo más nada Sin modificadores No Y esto man Man aparezco con una Es con una minigana aparezco Si man Es como jugar el counter La La primer La primer ronda Y empezaba con una bazooka Ya re que no había counter No había bazooka en el counter Y me fui a la mierda Opa Mucho robo de vida esto Ay pero esto no Esto lo necesito sí o sí Lo voy a cambiar por esto Yo creo Voy a cambiar por esto sí o sí Y esto Esto Más robo de vida todavía Más 10 Igual no llego Si juego alrededor de esto Está más easy No tengo idea No sé man Estoy re loco Parece que me recupero bastante rápido Y esto me Tengo que aprender bien Qué hace cada cosa Qué hace de energía Eh No vamos Vamos a aprovechar el conejo ese Que me dan Re rolls gratis Ah y esta medicinal Que me recupera la vida No sé si me la recupera Aunque esté lejos No eh Tengo que estar cerca Sí Vale igual estoy bien Subí un montón la velocidad de ataque Ya estoy a TR Jimmy modo torreta on Camino por el medio Y mato a todos Es god Lo que pasa es que tengo mucha No Y ese chabón Ay ya me cagué todo Dame vida Bien Ay me cagué todo Me apareció un bicho que me cogió No Así me mata ese bicho Bueno esto parece que está bueno nomás Y esto Me da más daño Y más alcance Si yo trabo esto y lo giro Bien Cosa prendida Más robo de vida Ya tengo mucha suerte No pasa Bueno Vamos a intentar ir Tranqui Que si no me van a A destruir Vamos a tratar de esquivar todo Que si no me Me cogen Que ya me estoy haciendo mucho el pija Y parece que ya empiezan las cosas grosas Claro Esto me da un montón de vida Cada Dos por tres Así que Tapiola Si yo creo que estando Con la Con la Regen de vida que tengo Y estando acá alrededor Ay dios Se viene re jodido No No me sirve esto Daño Bien Chance de a tres No me tengo un material Dixa No tengo idea que es esto Pero lo puedo Único Me dice que único ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo hago con esto? No puedo Tengo estas tres cosas Prioridad La segunda minigun Y la arma taser Puedo hacer una nivel 4 creo Hay que sobrevivir esta como pueda Como sea Tengo mucha regen de vida Lo único que tengo que hacer Es aguantar Aguantar Y me dejo Ay 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 Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Concentrate nada mal En los cositos rojos Concentrate en los cositos rojos Jimmy En los cositos rojos Jimmy Hacelo por la minigun Ay dios Y voy a agarrar Esto lo vendo a la mierda Ay pensé que no tenía la minigun Me estaba No vamos a hacer la cosa bien Con 160 Mirá voy a sacar la calculadora Tengo 570 Si le saco 160 debería llegar Bien llego Compro esto La combino Pumba Una arma roja Y ahora La minigun Y para este no Bueno para el Me gustaría llegar para esto Pero no llego Bueno si llego para la próxima Ya tengo bastante alcance Tengo un montón de cosas Eh ¿A poco? Mirá Es verdad que boludo Tengo esta porunga roja Mirá No tengo estas dos cosas Y tengo más daño también Ok Ok Por ahora Está bien Está bien Ay están re G de la guachina Esto loco Corré para lo costado 2 1 1 Amigo Más daño Ahora Haciendo esto Puedo con los dos esto Tengo alcance Si me baja la curación de la comida Pero me aumentaba un toque los PH Y yo no Pasa que en un momento Empiezan re G de boludo Tendría que jugar alrededor de esto Pero en un momento me corren Mirá 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 No No Estaba re difícil ya Bueno igual llegué Bien ¿Qué me dieron? Juego explorador Uno que vaya a mele Ah Este Este es a los puños Ah va 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 Es rápido Para espiñe Hoy en bolas En bolas ¿Será este el fin del hombre de la ñam? Estoy tratando de esquivar todo lo que puedo Y lo que no me lo esquiva solo ¿Viste? Pero Pero me pegas ni me hacen de goma Trato de esquivar pero OMG loco Ay ¿Qué hice? ¿Por qué me metí ahí? Porra 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 Ah Uy 8 Ay No llego Si tengo mucha vida Ay Dios Chupa un huevo esto Casi me cuesta la vida Literal Ay me van a Pará 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 Pero pará un poco No ves que no puedo Estoy chiquito Pará Soy un huevo Ay Dios No sé como aguanta velocidad de ataque Me gusta Si de pedo esto Jeje Yo voy a seguir subiendo esquivo ¿Cuánto tengo de De probabilidad de esquivar? Eh ¿Dónde está? Acá Ah Máximo Tengo 60 Entonces fue al pedo Ah Qué pete No ¿Y este? No Morí acá te digo No sé esquivo a esto Soy muy malo Ah Encima ahora lo tengo que ir a buscar Voy a morir Ah Dame vida Uf Máxima concentración Tomá Uf Ah Esto fue Ah Pero Ya está Nuevos enemigos Ok Bueno no sé Me 2 3 3 Pas 2 3 1 3 3 i met a bad bitch last night let me tell you how i'm gonna leave with me conversation